What's up halcones, a Hyperalcon Hoy estamos aquí en el canal de Hyperalcon Y el video de hoy en el canal de Hyperalcon va de Hijo de aquí ¿Me tenéis que ensucrar? ¿Por qué sí? Y el video de ahí Y el video de hoy aquí en el canal de Hyperalcon va de Hijo de aquí Y el video de hoy aquí en el canal de Hyperalcon va de Toma falsa 4 ¿Puedes chocar la mano? No se checo Digo el 15 A ver Otra vez, a ver si no sale bien Tomas falsas Bueno, yo creo que voy a hacer un video algún día Con todas las tomas falsas que hacemos Y el video de hoy aquí en el canal de Hyperalcon va de The Walking Dead Bueno, os tengo que dar una muy mala noticia Porque Robert Kirkman, que es el creador de los comics de The Walking Dead Y también es guionista de la serie Bueno, estaba en una exposición Estaba hablando con fans Y voy a leeros literal Lo que Robert Kirkman dijo ¿Vale? Creo que lo comentemos Creo que lo hablemos Es duro No se si va en serio o es una broma Pero bueno, os lo voy a contar Un fan Le dijo a Robert Kirkman Por favor No mates a Glenn Que Negan no mate a Glenn Y Robert Kirkman contestó Lo que contestó fue muy duro Porque estaba en la Comic Con en Hawaii Y la contestación fue muy dura Tomaré eso bajo consideración Pero podría ser muy tarde Pero podría ser muy tarde Seguidamente la preguntaron ¿A quién mató Negan? Pero ahí definitivamente no tuvo oportunidad De conseguir una respuesta Y Kirkman dijo Sabes que no puedo contestar a eso Cuando ha dicho Robert Kirkman Tomaré eso bajo consideración Pero podría ser muy tarde Se refería porque Negan ha matado a Glenn Porque ya es cierto Que Negan ha matado a Glenn Ya han empezado los rodajes Si que es verdad que hemos visto Otros personajes Como a Carol Hemos visto a Daryl Se han visto personajes Pero no hemos visto a Glenn Todavía no hemos visto a Glenn Y esto a mi Me mantiene en vilo Me está haciendo daño Me estoy sufriendo Porque claro Glenn es uno de mis personajes favoritos Y si Robert Kirkman dijo Podría ser muy tarde Es porque lo mismo lo ha matado Negan ha matado a Glenn Se ha tirado super duro Lo que es que me dejéis en los comentarios Si esto es cierto Si es mentira Si Robert Kirkman se ha equivocado O directamente se le ha escapado Y ha dicho a quien mata a Negan Y quiero que me dejéis en los comentarios Más halcones Más halcones Me despido hasta el siguiente video What's up halcones A hyper Robert Kirkman Ni se te ocurra tocar A mi Glenn Entiendes O si no Te las verás conmigo Con hyper halcon Y mis halcones Su 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 suscríbete 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 ¡Suscríbete!